Bueno y esta semana se conmemora el 55 aniversario de una de las fechas más importantes en la historia de este país y nos referimos al lanzamiento del Apolo 11. Fue durante esa misión que despegó el 16 de julio de 1969 del Centro Espacial Kennedy en Florida que el hombre pudo poner un pie en la Luna. Ay, en ese evento inédito, la historia de la humanidad inmortalizó los nombres de los astronautas, de Neil Armstrong y de Buzz Aldrin, los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar. Otra cuestión de verdad histórica, sin precedentes y bueno ya rápido que se pase el tiempo Octavio. Y las imágenes cuando la gente lo veía por primera vez en televisión que todo el mundo estaba pegado pues para ver este suceso histórico aquí en los Estados Unidos.